Amigos, antes de empezar con este video les quiero decir dos cosas Primeramente quiero pedirles disculpas a todos ustedes ya que no pude subir el video de Mongrel a tiempo He estado algo ocupado con el tema de exámenes, pero amigos acá se los traigo, espero me puedan disculpar Y lo segundo amigos es que ya somos 1600 suscriptores en el canal En serio muchas, espero que muchas gracias a todos ustedes, esto no sería posible sin ustedes Pero bueno amigos, dejándose a lado, en serio gracias y gracias a todos Espero llegar a los 40 likes en este video y ahora si, empecemos Hola amigos, que tal, como están, espero que bien, mi nombre es Snow por si es la primera vez que pasas por mi canal Y bueno, el día de hoy vamos a ver la increíble sensibilidad de Mongrel convertida a mando Una sensibilidad que les va a ayudar a todos ustedes a que puedan sacar su mejor nivel Esta sensibilidad está muy bien equilibrada para que no descuidemos ningún apartado que hoy en día es muy importante Tanto la construcción, la edición y la puntería Amigos, les recomiendo que se queden hasta el final del video para que así puedan ver toda la sensibilidad Y no se pasen ningún apartado de esta maravillosa sensibilidad Y amigos, si les llega a servir esta sensibilidad O les ayuda a encontrar su sensibilidad perfecta Pueden ayudarme suscribiéndose, dejando un buen like Y sobre todo activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y si me quieren apoyar aún más y de forma directa Pueden usar mi código de creador de Snow en la tienda de Fortnite Y de esa manera me apoyan mucho a seguir mejorando cada día más mi contenido Ahora sí amigos, con todo esto dicho, vamos a pasar a ver primero la sensibilidad de Mongral en PC Y luego la de Mando, les aseguro que les va a encantar Ok amigos, empecemos Yo subí la sensibilidad de Mongral en Mando hace ya un buen tiempo Hace 3 meses para ser exactos Y bueno, a la que tiene ahora mismo es totalmente diferente Ha variado, podría decir yo, bastante y mucho la verdad Así que amigos, esta sensibilidad es muy pero que muy diferente a la que vimos anteriormente Actualmente Mongral tiene ahora un 3.1% en el eje X y un 3.1% en el eje Y Yo sé que muchos ahora pueden estar diciendo wow Y bueno, los que no sepan mucho de sensibilidad en PC dirán Bueno, es algo normal o no Y bueno amigos, 3.1% actualmente es de lo más bajo que puedes tener en Fortnite De hecho, 1% ya es imposible de jugar a menos de que te pongas un DPI super alto Y bueno, ese es el caso Y bueno amigos, como les dije, 3.1% en ambos ejes Lo cual le va a dar a Mongral una sens baja Eso hay que decirlo Por lo cual la sens en Mando también lo va a hacer Pero no es que sea una sens baja que digas wow Tengo que mover el joystick una eternidad No amigos, es una sens bastante buena Y se equilibra bastante con el DPI Así que va a ser una sensibilidad muy pero que muy bonita para el tema del AIM Ya que no vamos a fallar casi ninguna bala Pero rápida a la vez en construcción Para que de esa manera podamos sacarle el máximo provecho a las mecánicas Ahora amigos, pasando a la sensibilidad de objetivo de Mongra Tiene este un 31% como pueden estar viendo Lo cual le va a dar una buena sensibilidad con los fusiles Eso quiere decir que su AIM a larga distancia va a ser muy pero que muy bueno Y pasando a la sensibilidad de la mira o bueno con los snipers Este jugador tiene un 31% Lo cual también es demasiado bueno en esta temporada Ya que no es lo extremadamente rápido como algunos Y bueno, también es muy bueno para el tema del sniper Y bueno amigos, pasando a lo más importante Este jugador utiliza 1600 de DPI Lo que explica por qué actualmente este jugador utiliza un 3,1 en ambos ejes Y bueno amigos, esta sería la sens de Mongraal en PC Y ahora sí, vamos a ver la de mando Ok amigos, una vez ya analizada toda la sensibilidad de Mongraal Vamos a pasar a ver cómo sería esta sensibilidad en el mando Les aseguro que les va a encantar Como siempre amigos, vamos a comenzar por el apartado del modo construcción Este apartado muy importante del cual depende nuestras mecánicas, nuestra edición y todo lo demás Y bueno amigos, para esta oportunidad tenemos un 2,2 Y esto, ¿para qué nos va a servir? Muy bien amigos, esta es la media que actualmente están usando todos los pro players Y pues considero que es la adecuada Y que representa mucho mejor lo que Mongraal tendría en su teclado y ratón Y en el tema de mecánicas amigos, esta sensibilidad nos lo permite a la perfección No es una sens muy rápida ni muy lenta que se nos haga muy complicado hacer una mecánica Así que amigos, esta sería la sensibilidad del modo construcción Y pasando a la edición amigos, tenemos en esta oportunidad un 2,0 Una sens bastante buena y bueno, como siempre menor a la de construcción Para que de esa manera podamos sacarle el máximo provecho y no fallemos ningún edit Es una sensibilidad que actualmente llevo probando como ya dos días Y me ha encantado, sinceramente le he sacado mucho pero que mucho provecho De hecho logré sacar un muy buen top con esta sensibilidad en el late de buba de prueba Así que se las recomiendo sinceramente Y bueno amigos, ahora vamos a pasar a la sensibilidad de vista de esta sensibilidad Y bueno, les aseguro que esta parte también les va a servir bastante Ok amigos, continuando, este es el apartado que le va a dar vida a la sensibilidad Puesto que le va a otorgar mucha más fluidez y muchas más mecánicas De hecho amigos, esto fue algo que me gustó mucho de la sensibilidad Ya que el movimiento con el joystick es muy pero que muy bueno y me ha encantado sinceramente Pero, ¿de qué estoy hablando amigos? Muy bien, tenemos una velocidad horizontal de la vista del 46% Lo cual está buenísimo Y una velocidad vertical del 45% Pero, ¿qué vamos a tener con esto verdaderamente? Vamos a poder tener mucha más fluidez a la hora de construir Ya que es una sensibilidad rápida, se podría decir Pero eso no quiere decir que nuestro aim vaya a ser malo Esta sensibilidad se comporta muy pero que muy bien para todos nosotros Es excelente para que comencemos a mejorar Y si somos jugadores nuevos puede ser que eso nos dificulte un poco Pero si somos jugadores competitivos con la práctica de un buen rato O bueno, de poco tiempo se podría decir Podríamos comenzar a dominarla y sacarle el máximo provecho Y bueno amigos, pasando a los potenciadores Para esta oportunidad nuevamente no hay potenciadores Ya que la sensibilidad ya es lo suficientemente rápida Y considero que no es necesario poner un potenciador Ya que ya le podemos sacar el máximo provecho sin potenciador Ok amigos, seguimos con la sensibilidad al apuntar con la mira Pero antes de continuar, recuerda que si este video te está gustando Puedes ayudarme suscribiéndote Ya que más del 60% de las personas que ven mis videos no están suscritas En serio, si te gusta mi contenido Me apoyas bastante dándole al botoncito rojo Y ahora sí amigos, continuamos con la sens Pasando la sensibilidad de vista Para esta oportunidad como les mencioné Mongral tendría una sens muy pero que muy buena Tanto para el tema de line y mecánicas Y bueno, este sens no va a ser la excepción Para esta oportunidad tenemos una sensibilidad de vista horizontal Del 8% tal y como están viendo en pantalla Y esto nos va a permitir tener una muy buena fluidez con los snipers Pero también sacarle el máximo provecho con los fusiles a larga distancia Esto sí amigos, es muy pero que muy bueno Ya que nos permite tener muy buena aim tanto a corta y larga distancia Y si estamos en scrims o en lates Sacar tags va a ser muy pero que muy fácil Y en el vertical amigos, tenemos otro 8% Esto va a hacer que la sens vaya mucho más fluida Y bueno, que tengamos una bonita sensibilidad Que vaya muy pero que muy bien para el tema de aim Y no vamos a fallar casi ninguna bala Y bueno amigos, para todos los que se preguntan Esta sensibilidad está en lineal Yo sé amigos que la mayoría de ustedes juegan en lineal Y esta sensibilidad les va a servir bastante Sobre todo de un gran jugador como es Mongral Que actualmente está recuperando su nivel Y está destacando últimamente en la Cachup de Solitario Que fue donde tuvo más reconocimiento Y bueno amigos, pasando a los potenciadores Este jugador tiene un 0%, bueno, le he puesto un 0% de potenciadores Ya que nuevamente considero que no nos ayudan tanto en esta temporada Tal vez en las que vienen sí sea de mucha utilidad Pero en esta no lo rescato sinceramente Así que nuevamente 0% en ambos potenciadores Ok amigos, ya estamos casi por terminar este video Pero no sin antes de ver la Deadzone de esta maravillosa sensibilidad De hecho amigos, es una Deadzone bastante reconocida Entre la comunidad de pro players de mando Así que 100% les va a ayudar bastante Pero sin embargo, decirles que la Deadzone También pueden acoplarla a su gusto Ya que este es un apartado bastante personal A mi punto de vista Ya que por ejemplo, hay oportunidades en que mi mando se vuelve loco Y tengo que comenzar a usar 17% de Deadzone Y esto es literal porque mi mando comienza a moverse Y de tirar, tiene 3 años de uso Y bueno, está algo antiguo Así que amigos, si quieren que me cumpla un mando nuevo Dejen un like en este video Y bueno ya, no me complico más Y vamos a ver la Deadzone de esta maravillosa sensibilidad La Sense de Mongral en mando Para esta oportunidad amigos Tenemos una Sense del 10% en el stick izquierdo Y el 10% en el stick derecho Esto amigos, está muy pero que muy bueno Es la Deadzone de Alich Y considero que te da resultados al instante Bueno, tienes que practicar dominar como toda sensibilidad Pero es la que más me ha gustado Y la que más he sentido que me apoya Para mejorar día a día Y bueno amigos, esto sería todo por el video Espero sinceramente que les haya gustado Que les haya servido Me despido, mi nombre es Snow Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!